El 14 de julio vence el plazo para que los clientes de la Polar afectados por las repactaciones unilaterales se puedan acercar a la empresa a pedir las compensaciones acordadas. De hecho, según ha informado el CERNAC, los consumidores a quienes se les tiene que devolver plata y hacer entrega además de un bono, son los que menos se han acercado a la tienda. Queremos entender qué está pasando, ahondar en este llamado. Para eso nos comunicamos con el subdirector del CERNAC, Lucas del Villar. Señor del Villar, gracias por esta comunicación. Buenos días. Buenos días, Verónica. Gracias por la invitación. Gusto en saludarte. Gracias, Lucas. La verdad es que a uno le suena difícil de entender que personas que tienen que acceder a una compensación no se estén acercando a la tienda. ¿Ustedes tienen alguna explicación para que podamos entender lo que está pasando? ¿Han tenido algún sondeo respecto de por qué la gente no está yendo a hacer uso de ese derecho que se les entregó? Bueno, la explicación más simple es la desinformación. Es decir, hay cerca de 100.000 clientes que son repactados unilaterales de la empresa La Polar, que no saben, no tienen conocimiento de la situación en la cual están y que ellos son acreedores de la empresa y por tanto, si se acercan a la misma, van a recibir una devolución de todos los montos que pagaron en exceso durante un periodo de muchos años y además un bono y algunos otros beneficios. Lo importante es que la gente vaya, concurra a la empresa, se informe primero. Hay un compromiso de parte de la empresa de mantener una página web, www.tengo entendido que es lapolar.cl, pone su root y puede saber si es que es deudor o es acreedor y en el caso que sea acreedor puede buscar sus dineros. Para los acreedores, Lucas, todos en igualdad de condiciones, siendo solo acreedor, ¿tienen que ir con este plazo del 14 de julio o hay distinción para quienes tienen que recibir este dinero que se les va a devolver? Mira, la verdad es que el plazo no caduca respecto a los acreedores ahora al 14 de julio. Ellos pueden ir con posterioridad. De hecho, tienen varios años para ir. Lo importante es que concurran. Ahora la información está disponible y no tienen por qué no ir. Respecto a quienes son deudores, el plazo es perentorio respecto a algunos beneficios. Hay un importante descuento en una tasa preferencial, que se le descuenta en un 30%, que solamente está hasta este plazo, y además beneficios respecto al pago, facilidades, hasta 36 cuotas para ponerse al día. Lo importante es que la gente se informe, ya que hay 6.000 millones de pesos que están esperando para que la gente los vaya a buscar. Son compensaciones que están disponibles para los consumidores y tienen que informarse primero, acercarse para que estos acuerdos que suscriben el CERNAC. Aquí estamos hablando de un caso repactado unilateralmente desde el año 2000 hasta el año 2011. Y por tanto, hay mucha gente que está en esta situación que puede buscar su dinero. Lucas, ¿qué es lo que tiene que hacer más allá de acercarse la persona que pueda ser sujeta de esta compensación? ¿Tiene que llevar algún documento especial más allá de su RUT para que quienes a esta hora nos están viendo puedan ser acreedores? ¿Qué documento tiene que presentar? ¿Cuál es el proceso que se debe realizar? Sí, efectivamente. Lo más fácil es que primero se metan a esta página web, que vean si es que son clientes repactados unilateralmente y si son acreedores o deudores. En segundo lugar, si es que es así, se acerquen a la empresa con su cédula de identidad de forma a poder acreditar su identidad y solicitar una cartola histórica. En esa cartola histórica se va a establecer cuál es la situación en la cual está esa persona, si tiene derecho a devoluciones. Recordemos que el promedio de devoluciones, de acuerdo a los cálculos que nosotros tenemos, es de 60.000 pesos en promedio. Obviamente hay gente que le va a tocar menos y otra que le va a tocar puede ser mucho más. Y respecto a los que son deudores, tienen este plazo que hasta el 14 de julio para establecer estos mecanismos para ponerse al día a regularizar. Y los que son acreedores, lo importante es que se acerquen a buscar su dinero. Sí, claro. Mira, estoy viendo el sitio en internet lapolar.cl y lo único que encuentro son artículos que ofrecen para, como supuestas, ofertas, pero la verdad es que no hay ninguna indicación, ni link, ni algún otro sitio anexo que dé información respecto a lo que estamos hablando, sino que sencillamente hay ofertas. De hecho, no sé si usted lo puede ver, nosotros al menos estamos mostrando en pantalla que están promocionando, qué sé yo, plasmas, consolas, máquinas de foto, pero no hay ninguna información al consumidor que dé cuenta de lo que nosotros estamos hablando. Así que, la verdad es que, ¿qué sugeriría usted respecto de qué hacer? Porque no hay información aquí. Yo en este momento no lo puedo ver, pero la información está. De hecho, en nuestro comunicado aparece el link. Nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a subir a la página web nuestra el link en el cual la gente puede solamente clickear. En la página del CERNAC la gente va a poder acceder de forma directa, clickeando y llegando a la página donde está esa información. Se van a desplegar los campos en los cuales la gente tiene que poner su root, alguna otra información de verificación para los efectos de acceder a esta información. Vamos a facilitarnos la página web del CERNAC, además de que ya está contenido en esa página y si es difícil buscarlo, nosotros le vamos a ayudar en eso. Sí, efectivamente, en la página del CERNAC está, lo que pasa es que no es tan sencillo como la polar.cl, sino que tiene una dirección que es un poquito más larga y ahí se puede acceder. Lucas, me parece relevante que reiteremos lo que nos acaba de señalar. La gente que no vaya hasta el 14 no es que no pueda cobrar el dinero, sino que sencillamente la diferencia va a estar marcada por algunos beneficios. Me gustaría que eso lo pudiera usted remarcar para que a la gente le quedara clara y claro, no piense que si es que excede esa fecha va a perder la compensación que le corresponde. Sí, efectivamente. La gente en su casa tiene que tener claro que los beneficios, si son acreedores, están a disposición de ellos hasta por 10 años. Lo importante es que los vayan a buscar. Respecto de los que son deudores, tienen beneficios adicionales que tienen un plazo de caducidad que es ahora el 14 de julio. Por eso aquellos que son deudores tienen que apurarse. Los que son acreedores no tienen que apurarse, pero lo importante es que concurran. Perfecto. Bien, Lucas, le queremos agradecer muchísimo estos minutos de conversación en un llamado que nos parece muy importante que le recordemos a la gente para que haga uso de sus derechos y los que no, que puedan regularizar entonces esa situación. Gracias y que tenga una buena jornada. Muchas gracias a usted, Verónica, por el espacio. Chao. Le va muy bien.